¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy el Gordo Lobo y bienvenidos a esta, mi segunda video review. Figura del año 2002, esta vez te traigo para ti la figura del Psycho Musulman. Figura del año 2002, la figura de Psycho Explosion o Psycho Cabeza Explosiva. Esta es la segunda figura de Psycho, como ustedes pueden observar, tiene la misma característica como el primer Psycho. Podemos ver que solamente tiene movilidad en el codo, tiene este brazo que es, pues a mi parecer no está tan mal, es un brazo como de goma. Tiene movilidad de codo también aquí, se puede subir y bajar, se puede extender hacia los lados y puede mover la muñeca. Aquí podemos ver lo que son sus pantalones, el pantalón original es de un color azul con costuras rojas. Aquí podemos ver también la parte de las botas, yo no tengo las botas originales pero tengo esto. Como volviendo a repetir, tiene las mismas articulaciones que otro Max Steel, pues, este clásico, de otro Max Steel normal. Vemos que se le pueden mover hacia los lados, tiene articulación de rodilla, articulación de pie, se puede doblar la cadera. El detalle de esta figura es que es totalmente negra, aparte de sus tangas también son negras. Al apretar este botón que tiene por aquí en este hermoso y bellísimo lavedero, ocurre toda la magia. Es una figura muy chida, muy rara y algo difícil de conseguir entre los coleccionistas. Yo lo tengo algo incompleta, como ustedes pueden ver a continuación. Es una figura muy, la verdad, muy padre. Podemos ver que su rostro está intentado, bueno, está algo detallado. Bueno, se ve algo raro. Pero eso niños, tomen ácido. Espero que te haya gustado mucho, 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 pero mucho esta videoreview, como a mí me ha encantado hacerla para ustedes. Si quieres seguir viendo más sobre figuras de Max Steel, no sobre otro contenido, te invito a que te suscribas. Soy el Gordo Lobo y nos veremos hasta la próxima.